¡Adiós! 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 ¡Esa negrita, esa negrita que tiene tremendo! ¡Judo! ¡En favor, tu mirena te chupa que eres tremendo! ¡Judo! ¡Esa negrita que esta de buena y yo negros tremendo! ¡Judo! ¡Esta negrita que esta tan de un sueño de veo tremendo! ¡Judo! ¡La chica de la improvisación! Regresaron que es pa' el mía matando ¡Judo! 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 ¡Judo!